Bendiciones para todos los que sintonizan Voz Profética para hoy, quienes hablan la profeta salmista Noemí Maizo. Una bendición poder estar en esta mañana, ser parte de este tiempo que el Señor ha fijado para los hijos del Padre Celestial. Así que sean todos bienvenidos. Voy a pedirle aquí un favor a la gente que si pueden apagar el ventilador blanco. Es que aquí es peculiar. Bueno, seguimos hacia adelante. Bienvenidos a todos a esta transmisión especial que todos los días tenemos a las 8 de la mañana, hora de Miami, hora de Barranquilla, dando anuncio de lo que el Padre Celestial está dando anuncio. Y hemos estado pues en 21 días que el Señor ha indicado a la profeta Paola, presidenta de esta organización y fundadora, proclamando la verdad del Padre Celestial, meditando en la verdad del Padre Celestial, escuchando la voz del Padre Celestial. Y yo te invito, te invito a que puedas plegarte, unirte a los días de, a los 21 días que estamos haciendo para tener acceso a la verdad. Obviamente Yeshua es el camino, la verdad y la vida. No estamos hablando de que haya otro acceso. Estamos diciendo cómo, cómo tener herramientas para que esa verdad que Yeshua ha puesto en nuestras vidas pueda hacerse una realidad. Y es lo que estamos haciendo en estos 21 días de acceso a la verdad, así que te pedimos que te plegues a ello. Por otra parte, buenos días Adriana, bendiciones para tu vida. Por otra parte, les recuerdo a todos que este sábado 7 de marzo vamos a estar dictando la conferencia cómo escuchar la voz de Dios en la ciudad de Barranquilla de manera presencial en el Hotel Caribe Princess, ubicado en la carrera número 53, número 68, yón 216, frente al Centro Comercial Gran Centro. Allí vamos a estar en el piso 3. La entrada es totalmente libre, así que asista y escuche lo que el Padre Celestial tiene que decirnos en esa preciosa mañana. Y no se venga solo, véngase bien acompañado. También vamos a estar el 9, 10 y 11, la gran convocatoria profética. El Padre Celestial está haciendo un llamado a todas las naciones del continente a poder participar de esta gran convocatoria profética. El mover profético para las naciones 2020-2030 que se estará efectuando también en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla será el epicentro de este mover glorioso que el Padre Celestial va a activar a partir del mes de abril. Una bendición para mí también, Doris. Gracias. Gracias para todo el Ministerio de Redil. Es una bendición poder tenerlos con nosotros. Así que también les recordamos que estamos dictando las clases introductorias, que ya la semana que viene vamos a iniciar con nuestras clases interactivas, que tengas un nuevo ciclo de varios de nuestros cursos. Si no te has inscrito, hazlo para que puedas iniciar en el nuevo ciclo con el curso Armando Mi Diseño, Compañía de Profetas, que ayer, por cierto, la clase de Compañía de Profetas estuvo gloriosa. Así que no te quedes, no te quedes por fuera de lo que Dios quiere hacer. Métete en esos entrenamientos y capacítate, entrénate para ser parte de lo que Dios está haciendo. En esta mañana vamos a estar hablando cuando Dios nos dice, presta atención. Y vamos a profundizar sobre este tema porque este mes de marzo particularmente es un mes donde Dios nos ha dicho a todo su pueblo y principalmente a sus ministros que prestemos atención, que prestemos oído a lo que Él nos está diciendo en esta temporada. Y es un tiempo, el 2020 ya el Señor había anunciado, que era un tiempo de muchísimos cambios. Buenos días a Mayra, buenos días a toda la gente que está saludando. El Señor nos había dicho ya que el año 2020 comenzaba, buenos días, Paula Jiménez, bendiciones, que comenzaba un tiempo, mega abrazo también para ti, Luz Karina, ya el sábado nos vemos, para Doris Echeguerría creo que dice. Entonces este es un tiempo donde el Padre Celestial nos ha indicado en que tenemos que prestar atención, que tenemos que prestar oído a lo que Él está diciendo, que tenemos que estar al pendiente de lo que Él está hablando. Él ya había anunciado que a partir del año 2020 iniciaba el tiempo de la separación del trigo, de la cizaña, de lo falso, de lo verdadero y que el movimiento del engaño iba a tomar mucha fuerza. Y por eso el Padre Celestial nos ha dicho que prestemos muchísima atención. Ha habido pues ataque satánico hacia el pueblo del Señor como nunca antes lo había habido, pero al mismo tiempo está por desatarse o mover de su espíritu sin precedentes. Y el Padre Celestial está advirtiendo a su pueblo cuando Él nos hace advertencias para prepararnos, pero ya lo vamos a ver. Así que entreguemos esta transmisión en las manos del Señor para que este espacio se convierta en un lugar de anuncio profético, en un lugar donde la voz del Padre Celestial pueda ser atendida, pueda ser escuchada. Como siempre te decimos, comparte esta transmisión con otras personas para que puedan escuchar lo que el Padre Celestial está diciendo. El día de ayer la profeta Paola Santa María dio instrucciones de parte del Padre Celestial para el mes de marzo y para el mes de abril lo que Dios está hablando. Así que si no lo has escuchado en la transmisión de ayer, te invito a que lo hagas para que te pongas al día con lo que Dios está diciendo. Así que bueno, vamos a iniciar entonces en esta mañana presentándole este tiempo al Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por darnos un día más de vida, por permitirnos poder escuchar tu voz, por ser parte de este tiempo, porque nos has llamado, porque nos has instruido, porque nos estás guiando, Señor, para que podamos prepararnos, para que podamos estar listos para lo que tú quieres hacer en este tiempo. Señor, abre nuestros oídos en esta mañana, abre nuestro entendimiento en esta mañana, que tu espíritu sea el que ministre, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que no sean los hombres, Señor, sino que seas tú abriendo tu boca para nosotros en esta mañana, así como los ha indicado que lo vas a hacer. En el nombre poderoso de Yeshua, te presento a cada persona que se va a conectar y aún aquellos que van a ver este video en diferido, Señor. Te pido que sea tu presencia tocando sus vidas, tocando sus mentes, tocando sus corazones, para que tu palabra pueda ser manifestada en medio de sus vidas. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. Así que bueno, vamos a iniciar entonces con la enseñanza de esta mañana. Voy a pedir otra ayuda por acá, más si me pueden facilitar un ventilador, que está haciendo bastante calor en este momento acá. Ok, 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 ya me van a ayudar por aquí para ponerme un ventilador. Ok, miren, hay un proceso, fíjense que vamos a iniciar con esta palabra, porque Dios nos está diciendo presta atención. Hay un proceso divino en este tiempo, como lo había dicho anteriormente, donde la nueva generación de la que el Padre Celestial nos ha hablado está siendo levantada y posicionada en medio de nosotros. Estamos viendo un cambio de testigo, estamos viendo los que estaban detrás están pasando hacia adelante y los que estaban adelante están pasando hacia atrás. Estamos viendo cambios profundos que el Señor está produciendo de manera rápida y acelerada en este tiempo. Ahora, y hay sin duda alguna, obviamente, de parte de algunos ministros, una entrega de testigos, de algunos ministerios una entrega de testigos. Ahora, pero el enemigo, fíjense algo importante, cuando el Señor emprende movimientos de su espíritu, cuando el Padre Celestial emprende movimientos profundos del espíritu, siempre el enemigo va a tratar de distorsionar lo que el Señor va a hacer y va a levantar un paralelismo para desviar la atención del pueblo del Señor. Y va a tratar de que nuestra mirada no esté concentrada en Él, que nuestros pensamientos no estén concentrados en Él, que nuestras prioridades no estén concentradas en Él. Fíjense que cuando Satanás levanta un paralelismo para tratar de distorsionar el movimiento de su espíritu, va a tratar de hacer parecer que Dios está haciendo algo que no está haciendo Él. Entonces, a veces atribuimos al Padre Celestial cosas que Él no está haciendo y atribuimos al enemigo cosas que tampoco Él está haciendo. Entonces, hay cosas que Dios está haciendo directamente, que pensamos que es el enemigo, y hay cosas que el enemigo está haciendo que pensamos que Dios, o estamos al frente de movimientos humanos. Y eso está pasando en esta temporada. Recordemos que el Señor mostró que el enemigo había emprendido un ataque acérrimo hacia los hijos de Dios, y su avance en medio de los hijos de Dios es sobre todo en aquellos que están descuidados, que están distraídos, que han abierto puertas, que han dado derechos legales. Y por eso el Padre Celestial está diciendo, presta atención, porque muchos de los ministros que hoy en día están siendo confrontados por el enemigo no tienen absolutamente nada que ver con pecados, sino que están descuidados y distraídos. Y el Padre Celestial te está diciendo, presta atención. Entonces, escúcheme bien. El enemigo entonces ha querido levantar un paralelismo para poder destruir a quienes somos parte de esta nueva generación y que algunos de ellos aún están desapercibidos o dormidos, porque hay cosas, porque hay cosas que Él está haciendo para poder lograr el posicionamiento de esta nueva generación. Mira lo que dice Mateo 24.4. Mirad que nadie os engañe. Ya el Eterno había hablado de este tiempo de engaño, de este tiempo de confusión, de este tiempo de situaciones fuertes que iban a estar ocurriendo en medio de nosotros. Y por eso el Padre Celestial nos está diciendo, presta atención, pueblo mío. Mira lo que dice Deuteronomio 6.4. Ahora, escúchame bien. Los que están escuchando esta transmisión en vivo particularmente, en este momento, Dios te está diciendo, presta atención. A veces estamos oyendo, pero no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Y comenzamos a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, aún en nombre de Dios. Entonces, el Padre te está diciendo, presta atención, hijo mío, porque tengo que hablarte, tengo que instruirte en esta mañana, tengo que darte guía en esta mañana. Así que estemos muy al pendiente. Ven un minutico acá. Estemos muy al pendiente y no dejemos que el enemigo logre distraer lo que el Padre Celestial desea hacer y lo que el Padre Celestial desea decir. Ahora, Deuteronomio 6.4 dice, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando las Escrituras te dicen, oye, te está diciendo, presta atención, escucha, porque hay algo que debo decirte, porque hay algo que debo hablarte. La palabra que Dios está soltando en este tiempo para algunos es preventiva. Y esto es importantísimo, porque quizás tú dices hoy, yo estoy bien, creo que estoy en el ojo. Ok, ahorita leo. Ok, ok, ahorita lo leo. Este, hay personas que dicen, yo en este momento estoy en el ojo de la voluntad del Señor, creo firmemente que estoy avanzando en lo que el Padre Celestial me ha dicho, creo firmemente en que voy por el camino que el Padre Celestial me ha trazado, pero resulta que quizás no estás viendo en este momento lo que está delante de ti, lo que el enemigo desea hacer, lo que las circunstancias quieren invertir en medio de tu vida, y Dios te está diciendo, hey, presta atención de manera preventiva. Hay palabras que vienen a nuestras vidas, no porque algo ande mal, sino para prevenir que algo ande mal. Y a veces no nos damos cuenta porque nos confiamos, no nos confiamos en nuestro Padre, nos confiamos de nosotros mismos, de que estamos bien, de que no hay nada malo, de que todo está bajo control, y resulta que el Señor te está advirtiendo, te está diciendo, presta atención porque necesito hablarte, necesito que escuche mi voz, y necesito percibirte de lo que está delante de ti. Ahora mira esto, Primera de Corintios 10.12, el que está firme, mire, el que está firme, que no caiga, mire que no caiga, ¿ok? El que está firme, mire que no caiga. A veces también la palabra, estoy haciendo como una pequeña entrada, a veces también la palabra no solamente es preventiva, porque la mayoría, o sea, la escritura en sí, la palabra que te entrega es una palabra de anuncio, de advertencia, es una palabra profética para que estés en conocimiento, y estés preparado para lo que está por venir. Es una palabra preventiva más que correctiva, pero así como el Señor trae palabra para prevenirnos, también trae palabra para corregirnos. Ahora, vean lo siguiente, la palabra que el Señor da también es interventiva, correctiva, y te avisa, te avisa para que estés al pendiente de cualquier obra del enemigo, para que no ignores las maquinaciones del enemigo, y para que estés también apercibido del movimiento, que el Espíritu está generando. Es tan importante entender, conocer, estar apercibido, sobre cualquier ataque satánico, que pueda venir a nuestras vidas, como, como, estar al pendiente de cuál es el mover que el Espíritu va a estar generando, en diferentes temporadas. ¿Por qué es tan peligroso estar inadvertido de las maquinaciones del enemigo, como estar fuera del mover profético que el Padre Celestial ha generado? Estar fuera del mover profético que el Padre Celestial te ha generado, o está generando a nivel de un continente, a nivel de un país, a nivel mundial, te va a dejar por fuera de lo que Dios está haciendo, y no vas a poder ser protagonista de lo que el Padre Celestial está haciendo en una temporada. Y eso automáticamente va a traer a tu vida situaciones innecesarias. Entonces, el Padre Celestial nos dice, presta atención, porque no solo quiero que veas las maquinaciones del enemigo, sino también quiero hablarte de lo que yo estoy haciendo en este tiempo. Porque la gente piensa que cuando viene una palabra profética, es solamente para decirte que tengas cuidado, porque va a pasar esto, porque va a pasar lo otro, pero a veces no prestan atención a que aparte de un anuncio de advertencia, Dios te puede dar también un anuncio del mover que Él va a generar para que puedas plegarte a lo que Él está haciendo en este tiempo. Y esta palabra que estamos trayendo en esta mañana, es para que tus oídos sean limpiados de todo aquello que no te permite escuchar la voz de Dios en tu vida, de todo aquello que no te permite prestar atención, poder comprender por qué el Padre Celestial nos dice, presta atención en este tiempo. Mi mes de marzo es un mes de ajustes, mes de marzo es un mes de prepararnos para lo que viene a partir del mes de abril, donde el Señor va a emprender un movimiento de su espíritu sin precedentes. Y el Padre Celestial te está diciendo, hey hijo mío, te estoy llamando a mis recámaras, te estoy llamando para que prestes atención, para que escuches mi voz, para que atiendas al sonido de mi voz. Ahora, veamos lo siguiente, Por ello, por ello el Padre Celestial ha levantado su voz de alerta sobre su pueblo, principalmente sobre sus ministros, para que prestemos atención, ha sonado el chofar, está sonando el chofar, para que nuestros oídos, escúchame bien, para que nuestros oídos puedan estar atentos a la voz del Padre Celestial. Mira lo que dice Hebreos 2.1, Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. Y cuando Dios te dice, presta atención, ya vamos a ver por qué. ¿Y a qué debemos prestar atención? Porque hoy nos vamos a dar cuenta si estamos distraídos, hoy nos vamos a dar cuenta si estamos apercibidos, hoy vamos a comprender por qué el Padre te está diciendo, ¡Ey! Mírame ahora, présteme atención ahora. Ahora, fíjate lo siguiente, la fe viene por el oír. ¿La fe cómo viene? Por el oír. Sabemos que fe es obediencia, fe es creer y ser fiel a lo que Dios ha dicho. Si nuestros oídos están cerrados, si nuestros oídos están desapercibidos, nuestra fe va a comenzar a menguar en medio de lo que el Señor nos ha mandado hacer en esta temporada. Nuestra fe va a comenzar a estar afectada. Porque, escúchame bien, cuando tus oídos dejan de escuchar la voz del Padre, cuando tus oídos ya no están atentos a lo que Él está diciendo, sino que empiezas a caminar en tu propia prudencia, en lo que tú crees que debes hacer, cuando te has convertido en un profesional ministerial y como que ya no necesitaras de Dios, cuando dejas de depender de aquel que te guía, de aquel que te habla, de aquel que te instruye, tu fe va a comenzar a menguar. Y hay personas que en esta temporada no entienden por qué han perdido la pasión, no entienden por qué el ministerio se les ha vuelto una carga, no entienden por qué están viviendo lo que están viviendo. Y una de las razones principales, porque a veces nos enfrentamos a tormentas innecesarias, tiene que ver directamente con que hemos dejado de prestar atención. ¿Cómo podemos obedecer algo que no estamos escuchando? Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando cerramos nuestro corazón, nuestro corazón se endurece y se vuelve insensible ante el movimiento que el Espíritu genera. Y hay personas en este momento que están insensibles ante el movimiento que el Espíritu está generando en este tiempo, están completamente desapercibidos y no saben qué es lo que está por venir, qué es lo que el Padre Celestial desea ser, qué es lo que el Padre Celestial está desarrollando y a punto de emprender a partir, por ejemplo, del mes de abril. El Padre Celestial nos está diciendo, eh hijo, apercibete, quiero que me oigas, porque estás distraído, las circunstancias pueden ser un distractor, la obra del enemigo puede ser un distractor. Por ejemplo, les voy a hablar algo claro, esta situación del coronavirus, que está latente en medio nuestro y sabemos que es algo de cuidado, pero mucha gente está prestando más atención a lo que está pasando con ese virus que a lo que Dios quiere hacer. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere para caerte de sorpresa y que estés desapercibido y te venga por detrás y no te des cuenta que viene detrás de ti. Escúchame bien algo, no podemos decirle al planeta Tierra que se pare para que nos bajemos, no podemos escondernos y ponernos angustiados y temerosos por esta situación. ¿Por qué? Porque cuando una persona está alineada a su espíritu, cuando una persona ama al Señor y está cumpliendo la voluntad del Padre Celestial en esta tierra, te vuelves invencible. Ningún coronavirus, nada, dice la palabra, plaga en el Salmo 91, no tocará mi morada. ¿Sabes por qué estamos tan angustiados a veces con esta situación? Más comparten lo que está haciendo el coronavirus que lo que Dios está haciendo. Más están pendientes de lo que el coronavirus les puede hacer que lo que el Padre Celestial puede hacer en esta temporada. Y se ha convertido en un distractor tremendo. Yo no estoy diciendo que no tomen los cuidados, yo no estoy diciendo que no ores por tu familia y por tu casa, te estoy diciendo que no le des importancia a lo que Dios no le da importancia porque te estás distrayendo, te estás entrando en un camino de temor y vas a quedar atrapado en tu propio pánico. Así que en esta hora, dile Padre Celestial, confío en ti, sé que tú tienes alrededor de mí, alrededor de mi familia, escudo, plaga, proclame esa palabra sobre su vida, plaga no tocará mi morada. El pueblo de Israel estuvo en medio de las diez plagas de Egipto y ninguna plaga les tocó. Aunque las vieron venir, aunque vieron el destrozo que causaron, aunque de alguna manera pudieron visualizar lo que estaba sucediendo, ninguna plaga pudo tocarlo porque el Padre Celestial hizo cerco de protección alrededor de ellos y Dios te está diciendo, yo hago cerco de protección alrededor de ti para que la muerte no te invista y para que la muerte no toque tu casa. En vez de estar compartiendo todo lo que el coronavirus está haciendo y cómo el coronavirus está comiendo a la gente, porque ciertamente hay personas que en un momento pueden compartirlo para que estemos apercibidos, pero yo veo y me he encontrado con muchas personas que constantemente eso es lo que comparten. Hermano, use su WhatsApp, sus redes sociales para edificar, use sus redes sociales para traer una palabra de vida, use sus redes sociales para traer la palabra que está saliendo de la boca de Dios. No te hagas cómplice del ruido que el enemigo está generando a través de esto. Estás distraído, no estás prestando atención a lo que Dios está diciendo. Toma los cuidados necesarios, haz las proclamas necesarias, confiemos en nuestro Padre. No es fácil, no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. No hay otra salida, no hay fórmulas. Entonces, cuando alguien nos dice, miren esto, entonces, cuando alguien nos dice, presta atención, o cuando el Padre Celestial nos dice, presta atención, hay tres cosas que suceden. Cuando nosotros hablamos con alguien, a todos nos debe haber pasado alguna vez, y tú le dices, hey, pero presta atención, escúchame lo que te estoy diciendo. Es porque lo que tú estás diciendo es muy importante, necesitas que la persona lo entienda, y aparte de eso, necesitas que la persona no se distraiga con aquellas cosas que están alrededor de ella. Cuando tú le dices a alguien, préstame atención, préstame atención a lo que te voy a decir, es porque, lo voy a repetir, es porque lo que tú vas a decir es muy importante, porque necesitas que la persona entienda lo que tú estás diciendo, y porque pueden haber elementos alrededor que son distractores y que pueden fascinar, distraer, desenfocar a la persona que necesitas que te preste atención. Asimismo es el Padre Celestial. Cuando las Escrituras te dicen, oye, escucha, presta atención, cuando una palabra profética como la que estamos dando hoy viene a tu vida y te dice, hey, presta atención, es porque necesitas que toda tu mirada, toda tu concentración, todos tus pensamientos estén en dirección a lo que el Padre Celestial te va a decir. Y hay cosas que yo no voy a decir en esta mañana que Dios te va a decir a ti directamente y que necesitas escuchar y no puedes estar distraído con cosas triviales, con cosas que no son importantes y que te desenfocan de lo que debes prestar atención. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿cuáles son? Y aquí es donde quiero que más atención presten en esta mañana. ¿Cuáles son las razones por las que el Padre Celestial nos dice presta atención? ¿Por qué Dios nos está diciendo en este mes de marzo, principalmente, préstame atención a lo que necesito decirte? La vigilia que hicimos el 28, si no la pudiste ver o no estuviste enterado, búscale en nuestro canal de YouTube, vigila recuperando el vigor y la fuerza, una de las cosas que el Padre Celestial dijo es que nos había convocado como hijos de Dios para que prestáramos oído y prestáramos atención a su voz. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que el Padre Celestial nos dice presta atención? Yo he visto con mucha preocupación como muchos hijos de Dios en este tiempo están totalmente distraídos con cosas que no son importantes. Distraídos por algo que le dijeron, distraídos por cosas que están pasando en su casa, distraídos por cosas que aparentemente tienen una súper importancia, pero están dejando a un lado a lo que Dios está diciendo. Y lo único que nos protege y nos da garantía de vida en esta tierra tiene que ver directamente con que nosotros prestemos atención a la voz del Padre Celestial. Porque si no prestamos atención a la voz del Padre Celestial, nos vamos a someter a cosas que el Padre Celestial no desea que vivamos. La garantía de tu vida, la garantía de tu paz, la garantía de tu gozo está en prestar oído a lo que Dios está diciendo. Mira lo que dice Primera de Samuel 15, 22. Qué bueno, Estela, qué bueno. Se complace Jehová tanto, esto es una pregunta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Déjenme un minutico acá. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mire lo que dice acá en Primera de Samuel. Y el prestar atención más que la grosura de carneros. Dios dice es mucho mejor que los sacrificios cuando tú me prestas oídos y me prestas atención. No sé si a ustedes les ha pasado que uno habla con una persona y le da consejo y le dice haz esto a lo otro pero la persona nunca te escuchó. Porque a veces venimos al Padre Celestial a ser escuchados simplemente. Nosotros queremos que el Padre nos oiga pero no disponemos nuestro corazón para recibir la respuesta. Para escuchar lo que Él nos tiene que decir al respecto de lo que estamos diciendo. Y salimos del tiempo de intimidad con el Señor sin haber tenido ninguna instrucción. Hay personas que pueden decir en este momento profeta pero es que a veces no escucho la voz de Dios y yo siento que en este tiempo no estoy escuchando la voz de Dios. Tienes que revisar qué está pasando porque el Padre Celestial le habla a todos sus hijos. Parte de las causas por las cuales no escuchamos la voz de Dios es porque estamos distraídos y estamos desapercibidos. Hemos creado una cúpula alrededor de nosotros donde nos volvemos autosuficientes. Y hay veces que nuestro corazón no está dispuesto a escuchar las respuestas porque no es lo que quieres oír. Y es ahí cuando nuestros oídos están cerrados porque lo que Dios te viene a decir no es lo que quieres escuchar. La pregunta es ¿realmente tu corazón está preparado para oír al Padre? Mira esto importante mientras tú pasas más tiempo con una persona más fácil reconoces su voz. Mientras más tiempo tú estés con esa persona más fácil puedes escucharlo. Puedes a lo lejos y aún sin verlo puedes saber que esa persona está hablando. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana ¿estamos pasando en tiempo suficiente con el Padre Celestial? Porque una de las cosas que te corta el acceso a la verdad es cuando no prestas oído y no prestas atención a lo que Dios te está diciendo. Y quizás Dios te ha estado hablando con respecto a tu familia. Quizás Dios te está hablando con respecto a tus hijos. Dios te está hablando con respecto a ese trabajo. Dios te está hablando con respecto al ministerio. Dios te está hablando con respecto a tu finanza. Dios te está hablando con respecto a lo que va a ser en este tiempo y estás sordo porque no estás pasando tiempo suficiente con Él porque estás invirtiendo más tiempo en escuchar otras voces que la voz del Padre Celestial. Mira esto que te voy a decir es un poco fuerte porque a veces tenemos nuestros oídos más abiertos a lo que los hombres tienen que decirnos que a lo que Él sale directamente de la boca de Dios porque no hemos aprendido a poder comer directamente de la boca de nuestro Padre sino que dependemos de lo que los hombres están diciendo y Dios trae palabra en esta mañana porque Él no está en silencio Él está hablando y te está hablando a ti directrices quizás hay decisiones que tienes que tomar y Dios te está hablando y te está dando la respuesta de lo que tienes que hacer pero no estás escuchando porque no prestas atención a lo que Dios está diciendo no le estás dando el tiempo suficiente al Padre Celestial para poder atender a su voz a su oído cuánto tiempo o desde hace cuánto tiempo no te sientas solo a escuchar lo que Él tiene que decirte a veces somos puro hablar 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 y el Padre te está diciendo calla un momento veamos lo siguiente para no adelantarme cuando no prestamos atención perdemos el vigor y la fuerza y la fuerza porque dejamos de prestar atención y miren esto importantísimo salimos de una dimensión de postración a una dimensión de autogobierno miren esto denme un minutico por favor escúchame bien Chema Israel así es yo estoy leyendo todo lo que me están poniendo mis amados miren lo digo con responsabilidad esta semana ha estado inquieta en buenos términos por el pueblo del Señor Dios nos está diciendo presten atención hay demasiado ruido afuera el enemigo ha enfilado todo su ataque a nosotros como nunca antes lo ha hecho pero al mismo tiempo hay un mover glorioso que se está preparando y Dios te dice no quiero que te quedes por fuera no quiero que te hagas preso de lo que el enemigo está haciendo y mucho menos quiero que te desgastes y pierdas el vigor para avanzar en lo que yo te he entregado y a veces seguimos haciendo las mismas cosas seguimos caminando de la misma manera porque el asunto escúchame bien cuando una persona decide prestar atención a lo que Dios está diciendo no solamente se va a dejar de convertirse en un oidor olvidadizo y esto es lo que me ocupa lo que nos ocupa como ministerio hemos estado abriendo estas redes sociales trabajando arduamente por hacer llegar la voz del Padre Celestial sé que muchos ministerios lo están haciendo como nosotros en este momento pero la pregunta que el Padre Celestial nos hace es ¿qué vas a hacer con lo que yo te estoy diciendo? porque como sabemos cuando alguien presta atención porque hace y entiende porque entiende y hace lo que la otra persona le está pidiendo y en este caso como sabemos que le hemos prestado atención al Padre nuestra vida va a dar testimonio de que esa palabra que ha salido de la boca de Dios se ha hecho carne en nuestras vidas ahí sabemos que hemos prestado oído y hemos prestado atención ¿cuánta palabra más vamos a escuchar? ¿cuánta palabra más vamos a oír? y no prestar atención a lo que Dios nos está diciendo termina esta transmisión vuelves a hacer las mismas cosas sigue pensando las mismas cosas tomando las mismas decisiones y no haces una revisión de lo que Dios te está diciendo entonces lo que hacemos es obtener información pero no hay cambios no hay transformación no hay no hay cambio de dirección miren esto y esto es lo que estábamos hablando entramos en una dimensión de autogobierno cuando dejamos de prestar atención a nuestro Padre Celestial comenzamos a autogobernarnos exactamente empezamos a autogobernarnos empezamos a tomar decisiones sin consultarle al Padre empezamos a hacer actividades y eventos sin consultarle al Padre empezamos a movernos de territorio sin consultarle al Padre empezamos a aceptar propuestas sin consultarle al Padre empezamos a hacer cosas que el Padre Celestial ni siquiera nos ha mandado a hacer entramos en una dimensión de autogobierno donde caminamos en nuestra propia prudencia y caminar en tu propia prudencia te hace andar en un camino de una sabiduría terrenal y diabólica y todo lo que hagas va a estar basado en lo que tú crees que debes hacer pero no en lo que ha salido de la boca del Padre Celestial y por eso Dios en esta mañana está siendo enfático y nos está dando advertencia hemos salido de una dimensión de postración para entrar en una dimensión de autogobierno que es lo que está pasando con nuestras vidas que está pasando con tu vida que estás haciendo con toda la palabra que has recibido estás prestando atención estamos prestando atención advertencia ha venido al pueblo del Señor advertencia ha venido a los ministros del Señor ¿qué estamos haciendo? mira la tercera la segunda razón por la cual el Padre Celestial nos dice exactamente rebelión Lourdes rebelión a lo que ha sido establecido por el Padre otra de las razones por la cual el Padre Celestial nos dice presta atención y yo quiero que prestes atención presten atención a lo que estás diciendo escúchame bien mira lo que dice acá para que hagamos un alto para que hagamos un alto en lo que estamos pensando sintiendo y haciendo cuando Dios cuando una persona te dice presta atención va a requerir que hagas un alto en lo que estabas haciendo va a requerir que todos los elementos externos que quizás pudieran distraerte se hagan menos importantes para que lo que esa persona te está diciendo tenga toda tu atención este es un tiempo este es un tiempo donde Dios te está diciendo haz un alto este mes de marzo Dios te está diciendo a ti a mí nos está diciendo haz un alto y evalúa lo que estás pensando evalúa lo que estás diciendo amén Aida evalúa lo que estás aún sintiendo evalúa lo que quieres hacer evalúa las palabras que has recibido evalúa este es un mes donde Dios te está diciendo pon el freno un momentico haz un alto en lo que Dios te está tratando para que Dios pueda para que puedas escuchar lo que Dios está tratando de decirte haz un alto vas con mucha velocidad haciendo pensando inventando y no le estás dando el lugar al Padre Celestial estás produciendo movimientos humanos que te pueden introducir en un sistema de error Dios te está diciendo ay para para pisa el freno escúchame porque hay cosas que van a tener que sea ajustada y aquí préstame atención hay puertas que Dios va a cerrarte en este tiempo cosas que Dios va a clausurar y aún de manera abrupta en tu vida y vas a entender que no es el enemigo no son las circunstancias no fuiste tú fue Dios el que cerró esa puerta para que tú pudieras prestar atención a la dirección donde él te quiere llevar porque así como él va a empezar ha empezado no va a empezar ha empezado a cerrar puertas va a empezar a abrir otras otras así que no te aferres mira mira esta palabra no te aferres a cosas que venías haciendo sino evalúa si el Padre Celestial desea que tú continúes en eso que estabas haciendo porque quizás ha sido Dios el que te ha cerrado la puerta de ese trabajo quizás ha sido Dios el que te ha cerrado la puerta de eso que venías haciendo que venías trabajando y no ha sido el enemigo para sacarte de allí y enviarte hacer otra encomienda que el Padre Celestial tiene para ti pero quizás estás aferrada o aferrado a eso y Dios te está diciendo esa puerta la cerré yo eso que venías haciendo que de repente fracasó en tu vida eso lo cerré yo porque te voy a mostrar lo que quiero hacer contigo en este tiempo y Dios te está llamando mira el problema que nosotros tenemos principalmente como hijos de Dios es la falta de discernimiento no sabemos no sabemos así es Carlos así es muy buenos sus comentarios los que están colocando es un desafío no sabemos escúchame bien yo quiero que lo veas conmigo no sabemos separar lo malo de lo bueno no sabemos a veces cuando es Dios cuando es el enemigo cuando es el ser humano estamos con estructuras mentales tan arraigadas que a veces no sabemos discernir el movimiento que el espíritu está generando no entendemos cómo opera no entendemos cómo trabaja cuando él hace su obra extraña no la sabemos pesar no la sabemos discernir y pensamos a veces que es el enemigo que está trabajando y es Dios entonces esa falta de discernimiento que hemos tenido como pueblo del Señor tiene una raíz y tiene que ver con la falta de madurez tú te lees hebreos 5 léanse desde el 14 creo que llega hasta el 18 no recuerdo ahora pero léanse de ahí en adelante y te habla te habla de que el discernimiento va relacionado a la madurez cuando somos maduros tenemos discernimiento porque sabemos distinguir lo malo de lo bueno sabemos separar lo falso de lo verdadero sabemos pesar los espíritus y no somos engañados pero hemos perdido el discernimiento y sabes porque a veces el discernimiento no está vivo ni activo en nuestras vidas porque hemos dejado de prestar atención porque ya no leemos la Biblia hermano porque ya no nos paramos a ver que es lo que Dios nos dice exactamente muy bueno en los comentarios porque ya no dejamos que la voz del Padre nos hable en nuestra casa en nuestras vidas entramos como lo dije hace un ratito en una dimensión de autogobierno entonces dejar de prestar atención hace que el discernimiento comience a menguar en nuestras vidas porque empezamos a caminar con una mente entenebrecida es decir llena de oscuridad sin entendimiento sin dirección y eso nos va a enfrentar a cosas que no queremos vivir hermano haz revisión porque Dios dice que le prestemos atención para que hagamos silencio hay momentos lo que le decía hace un rato que tienes que tener un tiempo de intimidad con Dios y solamente estar en silencio para que él te hable hermano solamente estar en silencio para que él nos hable para que escuches Dios te dice presta atención cuando Dios te dice presta atención es para que hagas silencio para que escuches para que estés quietecito y lo dejes hablar mira lo que dice el salmo 46 10 estar quietos y conocer que yo soy Dios seré exaltado en las naciones enaltecido seré en la tierra en Job 33 uno dice por tanto Job oye mis razones y escucha mis palabras porque todo lo que Job decía y aún sus amigos estaban totalmente fuera de lo que realmente estaba pasando con Job y Job fue libre cuando prestó atención a lo que Dios le dijo Job tuvo acceso a la verdad cuando prestó sus oídos y dijo háblame Señor y el Señor le dijo hey Job préstame atención escucha mis razones ahora yo te voy a hablar a ti y Dios te está diciendo en este tiempo hey presta atención ahora soy yo el que tengo que hablar contigo y necesito que me escuches como cuando nosotros sentamos a nuestros hijos para que presten oído al consejo para que presten atención a lo que queremos hablarle para cuidarnos del hueco que lo está esperando más adelante así es Paola Dios nos dice que prestemos atención para que foquemos nuestra mirada en él para que oviemos lo que nos distrae para que el ruido se silencie pero mira esta parte que me parece tan hermosa de parte del Padre Celestial Dios nos está diciendo presta atención para mostrarte enseñarte hacerte entender instruirte y darte sabiduría mira lo que dice Proverbios 4 1 escuchen presten atención hijo a la instrucción de un papá de un padre para que tengan discernimiento para que adquieran sabiduría Dios nos está sentando en este tiempo para mostrarte cosas que le estabas pidiendo que estabas perdido en ello y que hablaste con el padre pero no estás dispuesto a oír y Dios te está diciendo hijo te he traído respuesta hijo te he traído instrucción te he traído palabra te he traído dirección préstame oído préstame atención a lo que te quiero decir haz un alto en el afán que tienes todos los días en las locuras que tienes todos los días haz un alto y quédate quieto y escúchame por un momento escúchame porque necesito mostrarte necesito enseñarte necesito hacerte entender necesito instruirte hay cosas que vas a enfrentar más adelante no estamos hablando solo de cosas malas estamos hablando de cosas que van a venir a tu vida aún como bendición de parte del padre celestial y Dios necesita que estés preparado para recibirlas cuando nosotros cuando el padre celestial nos dice que prestemos atención es para que estemos alerta porque estamos distraídos desapercibidos descuidados o ante mover de su espíritu o ante las maquinaciones del enemigo Mateos 13 23 más vosotros estad alerta ved lo que yo he dicho de antemano fíjense que no solamente es lo que te va a decir ahora sino lo que te ha dicho antes tienes que buscar todas esas palabras proféticas que he recibido ver si son del padre celestial porque hemos estado hablando que hay palabras proféticas que hemos recibido que nunca fue Dios quien las dijo la hemos abrazado hemos caminado en ella y resulta que fue salió del corazón de un hombre y Dios no está comprometido con eso y estamos haciendo demanda delante del Señor por palabras que él nunca nos dijo así que presta atención a lo que él te ha dicho a lo que él te ha dicho que tú sabes que ha venido de la boca de Dios porque quizás hoy has olvidado lo que Dios te habló originalmente y te has desviado lo has contaminado le has agregado le has quitado y te has olvidado de la palabra original que recibiste de la instrucción original y Dios te está diciendo préstame oído préstame atención porque te has apartado de la instrucción original ahora Dios también te dice presta atención mira esto tan importante porque esto quiero que lo vean en qué momento proféticamente estamos para que no perdamos lo que estamos por recibir levanta tus manos ahí Señor hoy abro mis oídos y presto atención para no perder lo que estoy a punto de recibir de tu mano vean esto y se los voy a comprobar escrituralmente y eso tiene que ver con la gloria mayor las escrituras dicen que vamos de gloria en gloria el reino es dinámico el reino siempre está en movimiento la pregunta es si todos vamos con ese movimiento que el espíritu está generando o estamos distraídos mira segunda de Juan 1.8 preste atención tened cuidado tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado tened ten cuidado para que no pierdas lo que has logrado con el Padre Celestial sino que recibas abundante recompensa mira esto al final de toda transición hay personas en este momento y en esta transmisión que están llegando al final de una transición si eres tú uno de ellos colócamelo allí que tú sabes que el Señor te ha dicho creo que estoy llegando al final de un ciclo y que está a punto de comenzar algo nuevo en mi vida porque el fin en el reino no significa que llegamos hasta allí el fin en el reino significa que viene algo nuevo para ti viene algo nuevo para su para su pueblo así que Dios mira yo sé porque el Señor me está mostrando que hay mucha gente que saben que están llegando al final de una transición que lo que venían haciendo va a dejar de ser que cosas que venían pensando ya no las van a pensar más que están al final de esa transición y que para muchos ha sido bastante fuerte y bastante dura al final de una transición cuando estás a punto de recibir la cosecha de lo que has venido sembrando y de lo que has venido haciendo con el Padre Celestial es allí cuando el enemigo interviene con engaño para detenerte hacerte retroceder y que vuelvas a comenzar ve esto Yeshua acababa de terminar estaba ya en el fin de los 40 días de ayuno allí se le apareció el enemigo porque al final de una transición escúchame bien es cuando más vulnerables estamos hemos venido de pelear batallas hemos ganado muchas batallas junto al Padre Celestial hemos recibido instrucciones hemos producido cambios y transformaciones en nuestras vidas pero escúchame bien en ese pequeño momento cuando vamos de la gloria menor a la gloria mayor en ese momento cuando estás a punto de transicionar que quizás tu vigor tus fuerzas han estado un poco afectadas de toda la temporada porque vas a iniciar algo nuevo es allí cuando el enemigo va a venir porque estás más vulnerable y va a tratar de que no alcances la recompensa que el Señor tiene pero en esta hora Dios te está diciendo préstame atención porque estás a punto de ver cosas que no habías visto de recibir cosas que no habías recibido y por eso te estoy diciendo préstame atención para que estés listo para esta nueva temporada que te voy a dar que voy a abrir en mi pueblo que voy a hacer emerger en medio del continente quiero que seas parte de esto no dejes más que tu distracción que tu autogobierno que la falta de postración que tu propia prudencia te detenga en ver lo que Dios quiere que tú veas y mucho menos te aferres a la temporada anterior porque te vas a convertir en un odre viejo y no vas a poder recibir el vino nuevo que Dios quiere tener ese acceso a la verdad en este tiempo Dios está dando llaves está abriendo secretos cosas que no habíamos oído cosas que no habíamos visto el Señor el Señor te está diciendo yo te las quiero dar te las quiero entregar a ti no al gran apóstol al gran profeta te las quiero entregar a ti a mi pueblo a mis hijos no necesitas tener un gran ministerio solamente necesitas tener mi ADN cuántas de las personas que están viendo esta transmisión dice yo soy el ADN de Dios yo soy hijo de Dios si tú dices yo soy hijo de Dios entonces para ti es lo que Dios está diciendo porque no es para unos pocos Dios está entregando llaves que van a abrir secretos que te van a dar acceso a la verdad presta oído presta atención apercibete el enemigo se levanta cuando llegamos al final de una transición y él quiere que te detengas que retrocedas pero Dios te dice hoy si tú escuchas mi voz y la pones por obra y entiendes y te apercibes y haces lo que te estoy instruyendo a hacer prepara tus manos para recibir lo que tengo para ti hay personas que tienen transición no solo de meses sino de años y que ha llegado el fin de esta temporada hay alguien en particular a quien el Padre Celestial le está hablando en este momento y que se lo está diciendo y le está diciendo ha llegado el final de un tiempo duro que has tenido que vivir por años ha llegado el final y estás un poco cansado estás cansada estás como diciendo que las fuerzas no te dan para llegar a lo nuevo pero Dios te dice yo te cargo y te hago llegar a la nueva temporada solamente está quieto está quieta y préstame atención déjame hacer mi trabajo pero vas a salir Liz vas a salir si hoy decides prestar atención a partir de abril se marca una primavera así como la estación que está por iniciar viene una primavera pero profeta el mundo está convulsionado y todo alrededor es un caos sí pero tú estás en un reino tú eres embajador de un reino y cuando somos embajadores mire la embajada cuando estaba la embajada de Estados Unidos en Venezuela aunque Venezuela estaba en crisis esa embajada no estaba en crisis porque pertenecía a otro gobierno tú no perteneces al gobierno terrenal no perteneces a las imperfecciones de los hombres ni a las locuras que pueden estar sucediendo ni a lo que se está propiciando en medio del mundo tú perteneces a un reino celestial que no está en crisis y Dios puede hacer en tu vida una cúpula que aunque andes por valle de sombra y de muerte tu corazón no va a temer porque el quien está contigo es mayor que el que está contra ti y aunque ciertamente hay cosas que el mismo padre está propiciando a nivel del caos mundial a ti no te toca porque tú estás agarrado de la mano de papá cuando un niño está agarrado de la mano de su papá no importa lo que suceda a su alrededor él está guardado y protegido y Dios te está diciendo aunque el mundo entre en caos y en invierno si tú hoy me prestas atención tú entrarás en una primavera tu vida entrará en una primavera tu ministerio entrará en una primavera tu salud tus finanzas el propósito que tengo contigo entrará en una primavera y te voy a exigir más y te voy a ser mucho más responsable pero al mismo tiempo vas a entrar en un tiempo para disfrutar y ver la plenitud que significa caminar conmigo cuando Dios nos dice presta atención es para que seamos aún guardados de aquellos que no son parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros presta atención hay personas con las que quizás tú venías caminando pero fueron conexiones que el Señor puso en un momento determinado en tu vida pero que ha llegado el momento de que cada quien tome su rumbo y que no son conexiones eternas sino son conexiones circunstanciales momentáneas para que cumplieran un propósito específico para tú poder entender cómo te debes mover una de las claves importantes obviamente es escuchar la voz del Padre y escudriñar y entender y recordar la palabra que has recibido pero presta atención a qué personas Dios te ha conectado en este tiempo a qué personas Dios te ha conectado a este tiempo porque hay personas de las que te debes separar en este momento no estamos hablando de tu esposa ni de tu esposo separa toda la vida estamos hablando de personas que han estado en tu vida que algunas de ellas son lindas en el Señor pero que tu tiempo con ellas se terminó y si tú insistes en seguir aferrado a esas personas vas a entrar en caminos de error porque esas personas van en una dirección distinta donde Dios las está llevando y a ti Dios te quiere en otra dirección pregúntate a qué personas Dios te está conectando en este tiempo con quiénes te está conectando el Padre Celestial en esta temporada hay personas que en este momento no pueden estar contigo no deben estar contigo como un lot con Abraham llegó el momento en que tuvieron que separarse y eran familia pero mire cada quien agarra su camino elija usted con qué se va a quedar y yo agarro para el otro lado suena cruel pero el Padre Celestial es un estratega porque él sabe nuestro futuro él sabe lo que puede pasar si te quedas con esa persona mira por eso es que Dios te dice hoy presta atención para que camines en luz quizás estás haciendo proyectos con personas en este momento y ya Dios te está diciendo no quiero que hagas eso y sigues conectado te sientes mal con la persona no quieres dejar lo que están haciendo te sientes comprometido y usted está diciendo mayor es el compromiso disculpe que tú tienes conmigo que lo que tú tienes con ellos mejor es obedecerme a mí que obedecerle a ellos y por eso vamos a ver movimiento del pueblo del pueblo del Señor movimiento en el reino y escúcheme bien pastores ministros sobre todo los pastores si no nos alineamos en este tiempo al Padre Celestial si no escuchamos su voz si no prestamos atención y no nos alineamos al mover profético que él va a emprender como nunca antes a partir del mes de abril hermanos y ya lo estamos viendo pero lo vamos a ver con mucha fuerza la gente se va a seguir yendo de los templos en estos días conversaba con alguien y conversábamos de este tema y decíamos como la gente se está yendo de las iglesias y mucha gente está diciendo que es Satanás sacando a la gente de las iglesias y eso no es así exactamente porque ciertamente algunos se van en rebeldía desenfocados y porque quieren hacer lo que quieren lo que les da la gana pero muchas de la gente que se está yendo de los templos es porque hay pasto seco porque ya no fluyen las aguas del espíritu donde no fluyen las aguas del espíritu ni la revelación de su espíritu hay pasto seco y se están yendo de los templos porque no hay respuesta porque no hay palabra de vida porque no hay instrucción porque no estamos caminando con una visión clara porque hemos hecho del evangelio un sistema religioso y una rutina que está matando al pueblo y son tildados de rebelde pero resulta que es el mismo Dios el que los está sacando porque si hay una característica de esta nueva generación es que es una generación que no se puede amoldar al sistema religioso sino que está conectada a la fuente donde fluyen los ríos de gloria y de revelación y hay muchas congregaciones que en este momento están de pie pero están secas no hay pasto verde no hay pasto fresco no hay visión clara no hay el mover profético no hay diseño todo es costumbres y doctrinas de hombre que están matando los ministerios que están secando por dentro a la gente y que Dios mismo los está sacando de ahí antes de que los maten entonces pastores tenemos que hacer una revisión tenemos que hacer una revisión de lo que Dios nos dijo de la visión que Dios nos mostró de ese ministerio que el Señor nos ha entregado para ser realmente un canal de bendición para el pueblo al que hemos sido asignados dejemos a un lado nuestras propias doctrinas nuestro egoísmo nuestros pensamientos y comencemos a caminar en lo que Dios nos ha dicho porque el pueblo está despertando porque solo el chofar del Señor para que el pueblo sea apercibido yo estoy muy de acuerdo en que tenemos que estar bajo cobertura yo tengo mi cobertura que es el apóstol Jorge Porras y la profeta Paola Santa María yo le doy cuenta a ellos de lo que hago ellos me supervisan me aconsejan me ayudan en lo que yo necesito tenemos que estar relacionados a una autoridad que nos guíe eso es escritural pero si esta autoridad que nos está guiando no está sujeta al Señor ha dejado de prestar atención está en una dimensión de autogobierno se han secado los ríos del espíritu hermano preste atención porque Dios va estás a punto de cambiar de autoridad preste atención porque Dios no te va a dejar ligado a una persona que lo que te está trayendo es sequedad que no te está guiando no te está impulsando al contrario ha puesto una piedra en tu camino eso no viene del Padre Celestial pero que es importante no te muevas hasta que el Padre Celestial te dé instrucciones y estés seguro de que es el Padre Celestial que te está dando esa instrucción porque puedes caer en desobediencia Dios nos dice que prestemos atención para que caminemos en luz y no nos desviemos de lo que hemos recibido Salmo 119 105 y ya voy a ir terminando lámparas a tus pies a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino si hay oscuridad es porque su palabra no está gobernando nuestras vidas si nos sentimos extraviados es porque su palabra no está gobernando nuestras vidas Dios te dice presta atención para que se abran todos tus sentidos espirituales Dios te dice presta atención para que dejes las imprecisiones y comiences a ser preciso en tus pensamientos en lo que sientes en lo que haces en lo que dices para que el fruto sea latente en medio de tu vida ¿a qué Dios quiere que le prestemos atención? a su voz a sus palabras a sus razones a lo que estamos pensando haciendo sintiendo hablando al enemigo pero la atención de vida no que lo exaltemos no no ignorar sus maquinaciones al sonido de la voz del padre a sus instrucciones Dios quiere que le prestemos atención a sus advertencias Dios quiere que prestemos atención a los cambios que el espíritu está generando hermanos mes de marzo es un mes de transición para el nuevo inicio y la primavera que Dios trae a su pueblo en medio del caos del mundo te pregunta el señor ¿estás listo para ajustar y recibir? porque el señor lo habló el 2020 iba a ser un tiempo de separación iba a ser un tiempo donde el engaño iba a tomar fuerza iba a ser un tiempo donde el enemigo iba a tratar que nos desviáramos para cerrar miren esta palabra que permite que prestemos atención adquirimos sabiduría conocemos y entendemos sus planes aprendemos obediencia reconocemos su voz permanecemos bajo la sombra del omnipotente somos preservados mira esta palabra que a veces no le prestamos atención atención al padre mira el que habita si Lourdes marzo marzo es un mes de transición para lo que viene en abril el que habita el abrigo del altísimo el que habita el que habita no te está diciendo yo te hago habitar el que habita el que toma la decisión de mantenerse bajo la voz y las instrucciones del padre cuando las escrituras te habla de altura te habla de la dimensión de la perspectiva de Dios donde recibimos instrucciones todas las partes donde tú consigas la altura de Dios tiene que ver con sus ojos con sus oídos con prestar atención a lo que él nos está diciendo con sus instrucciones el que habita vamos a leer lo que dice exactamente Salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente vamos a hacerlo más entendible o explicado el que permanece prestando atención al padre permanece bajo la cobertura de su sombra de su protección de sus palabras el que decide no prestarle atención al padre se expone ante las circunstancias y ante el enemigo la sombra del señor te esconde del enemigo la sombra del señor te hace preservarte aún de ti mismo te ayuda a que si eres torpe en tus pasos tus pasos puedan ser enderezados cuando tú decides permanecer en una dimensión espiritual de altura prestando oído atención lo que tu padre celestial tienes que decir permaneces bajo la sombra del omnipotente entonces no temerás a pestilencia que ande de día a saeta que huele de nida ni a pestilencia que ande de noche no plaga no tocará tu morada no tendrás terror de espanto nocturno leas el salmo 91 y sabrás cuáles son los beneficios de permanecer en la dimensión de altura prestando oído y atención a lo que Dios te está diciendo cuando prestamos atención hacemos reconocimiento y alineación del mover al mover de su espíritu y entendemos cada cambio de temporada recuerde que cada cambio de temporada significa que el espíritu va a cambiar sus operaciones su dinámica sus estrategias el diseño sigue siendo el mismo él es inconmovible pero cuando él nos dice presta atención escúchame bien cuando el señor te dice presta atención a lo que Dios te está diciendo tú vas a ser alineado al mover de su espíritu y cada cambio de temporada lo vas a poder reconocer cuando el espíritu cambia su operación en el desierto la nube se movía y el pueblo se tenía que mover con la nube amén desarrollamos un estado de postración permanente y el escuchar la voz del padre celestial prestar atención hace que la vida y la verdad permanezcan en nuestras vidas mira lo que te dice el señor en esta mañana abre la dimensión acústica acústico es oído escuchar para que puedas oír lo que él te está diciendo a ti Ezequiel 44 el hombre me dijo ven Adán mira con tus ojos oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te voy a mostrar esta es la palabra de cierre Diana Luis Luz Mabel colóquenme su nombre allí los que están conectados digan aquí estoy Maday Dios te está diciendo presta atención Evangelina presta atención mira con tus ojos Paola Jiménez oye con tus oídos Cristina Sandra Marta oye Carmen Liz Elisa Yesa Damari Doris mira con tus oídos oye Inés presta atención Emilio Estela Daisy Judith Judit creo Claribel Raquel Pastores Escobar Magdalena Nora Ana Flor Mejías Flor Mollejas perdón Teresa Bordalota Severo Milagro Carolina Adelina presta atención presta atención Mayerlin presta atención a lo que te estoy diciendo a lo que te estoy diciendo Eliener es el nombre de la persona Blanca de Castillo Ana Celeste Evangelina pongan sus manos en sus ojos diga Señor Señor hoy presto atención pongan sus manos también en sus oídos y proclama mis sentidos espirituales que estaban dormidos hoy se despiertan presta atención presta atención a con quien estás que estás haciendo que estás pensando como te proyectas presta atención concéntrate enfócate abre tus oídos mira con tus ojos oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que yo te voy a mostrar porque la razón por la que fuiste extraído aquí en esta mañana todos los que están conectados la razón por la que el Padre te trajo es para poder mostrártelos a ti levanta tus manos allí porque has sido convocado por el Padre para que sea mostrado lo que el desea mostrar a su pueblo y aún aquellos que verán este video después Dios te está diciendo te lo he hecho ver te he puesto a escuchar esta palabra porque quiero mostrarte algo quiero enseñarte quiero instruirte quiero que dejes de estar distraído desenfocado quiero que veas lo que está delante de ti que no pierdas la transición a la que te estoy llevando estás a punto de entrar en algo nuevo no te aferres a lo que tienes suelta y deja ir aférrate a mí a mi palabra presta atención a mi sonido a mi sonido escucha apercibete entra en entendimiento escucha mi voz y entiende mis razones te voy a cambiar la dinámica te voy a cambiar las estrategias hay personas que van a cambiar de trabajo presta atención presta atención hay personas que van a cambiar de encomienda la pregunta de Dios estás dispuesto a que lo nuevo se manifieste a que el vino nuevo a que la verdad tome tu vida plégate a estos 21 días que estamos haciendo en este tiempo ministerio redil la profeta paola santamaría todo el equipo estamos haciendo 21 días